Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Series y en esta oportunidad vamos a hablar de la serie de Netflix Bienvenidos a Eden, que hasta ahora me estoy preguntando por qué la vi. Así que a continuación voy a hacer una crítica con spoilers, porque no puedo hacer una crítica sin spoilers, es muy complicado para mí. Así que espero que hayan visto la serie, si no, igual ya están advertidos y voy a hablar sobre los puntos negativos, los puntos positivos y también un análisis de los temas más importantes que trata esta serie. Así que empecemos con el video. En general la serie me parece interesante, me pareció interesante al inicio con la temática, con el primer capítulo, lo que nos presenta, que un grupo de chicos de clase media de España, sobre todo creo que de Barcelona, son invitados aleatoriamente a una isla para que tengan una fiesta ahí por una noche y luego se quedan y sean invitados a este grupo secreto llamado Eden para que ellos puedan vivir allí en esta pequeña comunidad. Sin embargo, mientras va avanzando la trama, mientras van avanzando los días, hay algunos problemas, inconvenientes, hay problemas también dentro del grupo de esta comunidad de Eden. Los fundadores son unas personas bastante extrañas, tienen muchos secretos, entonces por ese motivo, por esa premisa, creo que la serie es interesante. Sin embargo, tiene muchas falencias que es la que vamos a hablar a continuación. Voy a empezar enumerando los puntos negativos. En primer lugar, como ya adelanté, tiene una buena historia, pero la trama la hacen muy larga. ¿A qué me refiero con eso? De que si bien se entiende desde el primer capítulo la premisa, qué es lo que va a suceder y los subsiguientes problemas, creo que la serie lo que sucede es que a lo largo de los capítulos se hace sumamente larga a centrar el punto, que es lo que no quiere decir el capítulo en capítulo. Tanto así que luego, cuando va avanzando la trama, casi al final, nos dan información que se supone es relevante, o que se supone que va a servir para entender un poco más quiénes son Astrid, quiénes son Eric, cómo fundaron esta comunidad llamada Eden, por qué lo hicieron. Sin embargo, la serie te deja estos cabos sueltos que se supone van a suceder en la segunda temporada, pero en la primera hay algunas partes que no me cuadraron y vamos a verlos también a continuación uno por uno. Por ejemplo, empezamos la serie con cinco personajes y de los cuales Soa es la protagonista, por así decirlo. Vemos también fuera de la isla la historia de su hermana, de su familia, que la están buscando. Sin embargo, lo que veo es que a lo largo de la serie hay otros personajes. Hay personajes que están dentro de la isla y personajes que nos acompañan desde el primer capítulo que no son verdaderamente desarrollados a profundidad. Por ejemplo, el personaje de Yvonne, los demás personajes que también acompañan a este culto, a esta comunidad de Eden. No me logra cuajar la inclusión de todos estos personajes a la vez que poco a poco nos van diciendo cuál es su historia o a veces no. Entonces, más bien te termina distrayendo, creo, de los protagonistas o de los personajes que se supone nosotros. Hemos estado desde el inicio y nos sentimos más identificados, ¿no? Creo que el personaje de Soa, el personaje de África son los más desarrollados, por así decirlo, pero pierde el tiempo la serie presentándonos a estos otros personajes, estas otras subtramas que más bien ralentizan todo el desarrollo de la serie. Otro punto negativo es que hay mucho romanticismo. Creo que esto lo han hecho por el público objetivo, que son los adolescentes o los muy jóvenes de veintitantos que de repente se puedan sentir más atraídos a ver la serie si es que hay romances tanto heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Creo que ahí la serie es muy inclusiva, lo cual no tengo yo ningún problema. Pero creo que pierde mucho tiempo en eso. Pierde mucho tiempo mostrándonos estas subtramas que por algún motivo no llegan a ningún lado. Solo sirve para emparejar a este personaje que ya conoces con este otro y luego te introducen a este personaje que va a tener una noche de pasión con este otro. Entonces no hay un desarrollo nuevamente de la trama, sino que te distraes en esos puntos y no avanza la serie. Te quedas un poco estancado y un poco pensando, ya, ¿y cuándo esto va a avanzar? ¿Cuándo me vas a decir un poco más? Y también como dije, al final de la serie te deja unos agujeros de guión que no terminan de llenarse. Por ejemplo, el personaje de Isaac, que es un niño o no es un niño, no te lo explican. ¿Cuál es la relación de Isaac con Eric y con Astrid? Tampoco. ¿Cuál es el propósito de este satélite y de este cuarto que descubre África en los últimos minutos del capítulo? ¿Y por qué el satélite está apuntando hacia arriba? ¿Y por qué es malo? ¿Por qué es bueno? O sea, no nos termina, no termina de cuajar la serie. Y es cierto que está bien que dejes unos puntos clave o dejes algún halo de misterio para la siguiente temporada, que ya está confirmada. Pero lo que hay que hacer en esta serie es no tratar de centrarte tanto en el misterio, sino tienes que decir algo, ¿no? Tienes que revelar algo para que uno pueda pensar de que, ah, sí, está llegando a un punto o no. Entonces creo que ahí también es otro de los fallos de la serie. Y como quinto punto flaco de la serie es que la historia fuera de la isla para mí resulta intrascendente. Toda esta historia de Gaby, la hermana de Soa, buscándola, yéndose a San Sebastián, saliendo de Barcelona, encontrándose con la detective, y ve luchando con su mamá, con su padre, en una familia disfuncional, en verdad no me llenaron. Creo que era más bien relleno, no aportaba mucho a la trama, salvo al final, ¿no? Cuando nos damos cuenta que Gaby llega a la isla. Entonces ese es el único propósito del personaje. Y cuando aparece en escena, en los primeros capítulos, en la mitad de la temporada, entonces piensas que, bueno, ya, que pase esto, porque no llegas a ningún lado, en verdad. No hay un desarrollo adecuado de esos personajes, y también suman un poco al hecho de que hay bastante relleno, creo, en esta serie, o agregado que no tiene nada que ver con la trama principal, que es lo que sucede en la isla. Y ahora vayamos con los puntos positivos. En primer lugar creo que tiene, como dije, una buena historia. Creo que el guión debe haber sido bueno, creo. No lo he leído, pero creo que el guión debe haber sido bueno, y más bien en la etapa de corrección, o ya sea por la dirección, o ya sea por toma de decisiones del productor ejecutivo, del productor que agregaron estas tramas, subtramas, que no le aportan absolutamente nada, que ralentizan la serie, que hacen que sea lenta, de que te desenganches por momentos. Te presentan una escena, tú quieres saber qué pasa, y te lo dejan ahí como si en verdad no importara tanto, porque lo vamos a dejar para después. Entonces eso me molestaba un poco. Obviamente otro punto interesante son sus tópicos. Por ejemplo, el más importante es que si se llama Edén, obviamente está jugando con el hecho de la refundación, del paraíso, de la vuelta al orden. Pero juega con el tópico de que el paraíso es más bien siempre el infierno. Cuando el hombre quiere construir su paraíso, se convierte finalmente en el infierno para los demás. Y es lo que sucede a estos chicos a lo largo de toda la serie, porque se supone que son invitados, pero más bien están recluidos, como si fuera una cárcel contra su voluntad. Y hay otros muchachos que parecen que están felices, pero más bien también quieren salir. Entonces hay un problema de desconexión con los que quieren los fundadores. Entonces creo que esa es una parte importante de la serie, que debieron centrarse, pero más bien se discutieron otras que no eran tan interesantes, según mi punto de vista. Y obviamente este punto tiene que ver con el otro, que es cuando se impone el ideal o la idea a lo sensible, siempre hay fallos. Es decir, si es que Eric y Astrid, si es que son los verdaderos fundadores de Edén, en verdad vemos que puede terminar mal o que está terminando mal. Y que finalmente cuando refundas un lugar o cuando quieres construir un nuevo mundo, lo que sucede es que vas a repetir los viejos esquemas. Es decir, vemos que hay escalas sociales, Astrid y Erickson están en la punta del iceberg, luego vienen los demás que tienen dos estrellas, los demás que tienen una y algunos que tienen ninguna. Entonces siempre hay una escala y los que toman las decisiones siempre son los que están arriba y por lo tanto siempre o casi siempre los que están abajo van a querer rebelarse, van a querer hacer una revolución, que es específicamente lo que sucede con este grupo que se llama Lilith, la primera mujer de Adán. No se desarrolla tampoco ese grupo, eso pudo haber sido muy interesante, pudo haber sido genial explicar cuáles son sus motivos, qué es lo que quieren hacer, por qué específicamente quieren matar a Astrid y no a Erick. O sea, Erick tiene menos posición que Astrid, eso tampoco no está muy claro, creo yo. Y el tercer punto que a mí me parece positivo es esta visión del ecologismo, es decir, nosotros vamos a alejarnos de la ciudad, vamos a alejarnos del mundo, vamos a estar en una isla, específicamente literalmente estoy en una isla con un grupo de personas y estoy alejado del capitalismo que se supone que es todo lo malo. Entonces yo voy a refundar este lugar, lo voy a llamar Edén porque es el nuevo paraíso. Esto, nuevamente como les dije, cuando fundas el paraíso te das cuenta que más bien estás viviendo en una pesadilla. La idea que tenían de fundar el paraíso se trastoca y se subvierte en algo mucho peor. Y el ecologismo tiene mucho que ver con el hecho de que uno se supone que ama la naturaleza, por lo tanto debe estar alejado de todo lo que la subvierta, se supone que son veganos, se supone que ellos cultivan su propia comida, siempre tienen estas reuniones en las cuales rezan, en las cuales uno dice cómo se siente. Entonces creo que esa posición ideológica o ese pensamiento que tienen tanto los fundadores Astrid como Eric terminan utilizándolo para su propio beneficio. Y como ya les indiqué, la serie tiene algunos puntos positivos, pero creo que la mayoría son los negativos. Voy a contar un poco mi experiencia de cómo vi la serie. O sea, al final me enganchó porque quería saber un poco qué es lo que sucedía, cuál era el trasfondo, cuál era el pensamiento de Astrid, de Eric, qué iba a suceder después. Pero como ya les dije, hay estas subtramas que no me terminan convenciendo. El final es un poco cliché. Hay algunos puntos que me gustaron que hubiese preferido que se desarrollen. Por ejemplo, quién es este tal Isaac, si es un niño o no es un niño. Más bien parece que le han puesto algo en la cabeza para que tenga el cuerpo de un niño. Y por qué está en la isla, por qué los demás no saben que él está en la isla. Qué es este satélite que activa a África al final de la temporada. Qué va a suceder, cuál es el mensaje, es algo positivo, es algo negativo, no debí activarlo, sí, por qué. Entonces está bien que dejen un misterio para después, un cliffhanger. Pero te deja varios cabos sueltos y que no me terminan de convencer nuevamente. Y este grupo se supone revolucionario llamado Lilith o que trata de derrocar a Astrid. Tampoco no se entiende mucho cuáles son sus miembros o desde cuándo están queriendo hacer ello. O por qué lo van a hacer o cuál es su propósito, cuál es su plan. Si quieren derrocar a Astrid, si quieren matarla. Entonces después que lo hagan, qué va a suceder, qué va a pasar. Van a quedarse en la isla, van a irse. Todos esos agujeros de guión o esas partes que no se explican en la trama terminan de que la serie es absolutamente mala y que no la recomiendo a quien la vea. Y si va a tener una segunda temporada que parece que sí, ya no creo que la vea. Bueno, esa es mi posición de la serie. ¿Qué opinan ustedes? ¿La pudieron ver o no? Cualquier comentario me dejan aquí debajo. Si quieren ver otro video donde analizo una de las, creo yo, las mejores series del año, Severance, pueden darle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás.